Mundo Desde el alma amor Siempre suele costar Ponerse a dibujar Trazar sobre el papel Tus propias convicciones Intenta aligerar La carga al caminar Siempre has de renacer Al alba sin temores Vivianito pa' vivir No se necesita nada Pa' juntitos construir Mundos nuevos desde el alma Livianito pa' vivir No se necesita nada Pa' juntitos construir Mundos nuevos desde el alma Desde el alma amor Amar es natural Nada es casualidad Fantasmas de otro ser No se necesitan 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 Pa' juntitos construir Mundos nuevos desde el alma Mundos nuevos desde el alma Desde el alma amor No se necesitan No se necesitan No se necesitan No se necesitan